Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Marisela Puicón. Muchos tal vez me conozcan, pero otros no. Quiero contarles que ya estoy preparando el canal donde vamos a hablar de cosas muy interesantes acerca del desarrollo personal, de la motivación, de qué cosa es lo que queremos lograr y qué tenemos que hacer, qué herramientas tenemos que utilizar para poder motivarnos y lograr esas metas y objetivos que nos hemos trazado en la vida. Quiero compartir con ustedes historias bonitas, historias de la vida también, historias que realmente nos muevan a ubicarnos desde el punto actual, donde nos encontramos, hacia donde queremos estar. Quiero acompañarlos en esta travesía, quiero acompañarlos en esta búsqueda del desarrollo, en esta búsqueda del logro y compartir con ustedes sus historias, mis historias, con conversaciones que nos ayudarán a conseguir para muchos la felicidad, para muchos el éxito, para otros será la satisfacción, en fin. Lo importante es el proceso, lo importante es pasar por la experiencia, lo importante es saber que estamos y que vinimos a este mundo para dejar huella. Vinimos a este mundo para motivar a otros. Si fuimos, si fuimos dotados de talentos, si fuimos dotados de herramientas naturales, pongámoslas en práctica, pongámoslas en práctica. Seamos esos seres que pasan por el mundo, no solo por haber nacido, crecido y ya está, y vivido sin más ni más. Seamos ese ejemplo que mucha gente necesita. Y pongámonos la bandera de la alegría, del entusiasmo, de la disciplina, de aquello que mueva corazones, de aquello que mueva el ser de otras personas. Ayudemos a tanta gente que lo necesita. Así que pongámonos las pilas. Y así como este video, voy a ir dejando otros, donde vamos a poder interactuar, donde vamos a poder conversar, donde vamos a poder conectarnos. A través de las redes que nos ayudan tanto, las redes sociales que nos acompañan día a día. Y me siento contenta por todos esos mensajes y todos esos comentarios que empiezan ya a dejar, todas esas manitos arriba, que empiezan a dejar. Ayudándome a convencer que este es un camino muy bonito, es un camino de esperanza para mucha gente. Y me siento dotada para hacerlo, puedo usar mi voz para comunicar, para contarles y para ayudarles y para acompañarlos en este viaje. Que sé que va a ser bastante largo y también divertido. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Sigamos en contacto. Si les gusta este video, denle manito arriba y compartanlo. Hasta pronto.